De vuelta en la selva Buenísimo Espectacular Mirá que es esto, mirá Está re loco esto No 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 Ok Mono de todo No parece Pero Bastante tupido Mirá Esos arbolotes tremendos No se ven chiquitos Son unos árboles tremendos Mirá Todo parece como Como que está podrido Como que cuelgan vianas Cosas, porquerías Está re bueno Mirá ese Mirá ese como se apoya ahí Todo parece Deida Pero No 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 Ni